Manuel Carrasco, 37 años, y Almudena Navalón, 33, pasaban por el altar el pasado 13 de septiembre, no sólo para sorpresa de todos sus seguidores, sino de los medios de comunicación, poniendo así el broche de oro a su gran historia de amor. La pareja disfrutó de una boda de ensueño en la más estricta intimidad en una finca en Tarifa, donde no sólo vivieron el día en que se dieron el «sí, quiero», sino que permanecieron en el cañuelo durante algunos días después. Y es justo desde la piscina de la espectacular finca donde Almudena Navalón ha subido su primera foto como la mujer de Manuel Carrasco, consiguiendo así revolucionar las redes sociales y subir las temperaturas en el sur de España. Ver esta publicación en Instagram venga hazte la interesante, como la que se está bebiendo un tinto con limón mientras piensa, haz la foto ya que esta postura es muy incómoda. Por cierto, no sabéis las ganas que tengo de poder contaros mi nuevo proyecto. Una imagen muy diferente a la que acostumbra a subir y ante la que no han tardado en reaccionar sus seguidores, que piden que también publico una foto del gran día al lado del cantante. La historia de amor entre el cantante y la periodista datan del año 2013, momento en que Almudena trabajaba como periodista en Antena 3 y entrevistaba a Carrasco como artista invitado a su programa musical. A finales de 2016, la pareja anunciaba la feliz noticia de su embarazo. Apenas seis meses después, el 9 de junio de 2017, la pequeña Chloe, su primera hija en común, llegaba al mundo en el Hospital Universitario Universitario Quirón Salud de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Tras unos largos meses de espera, el andalucía podía tener en sus brazos a su recién nacida. Hace apenas unas horas, Almudena volvía a subir una imagen a sus redes sociales y emplazaba a alguien presumiblemente a su marido a pedir un deseo, pide un deseo. Te quiero, os quiero.